1977, Inglaterra. Do Anything You Wanna Do era el gran éxito de Eddie and the Hot Rods, esta banda que estaba pegando muchísimo en Inglaterra. Esta canción estaba basada en los escritos de Aleister Crowley, un brujo al cual seguía John Lennon, Jimmy Page. A la banda se le ocurrió poner a Aleister Crowley con unas orejas de Mickey Mouse en su disco, lo cual enfureció a Jimmy Page y a sus peligreses. Jimmy Page se dice que les puso un hechizo, que los maldijo para que les fuera muy mal. Y así fue. A la banda, la banda empezó a perder muchísimo dinero y cuando justo iban a tener una presentación con el vocalista de T-Rex, él murió en un accidente de coche terrible. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue el hechizo o solo eran un one hit wonder?